Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Hoy me complace presentarme ante ustedes. Soy Giseta Arellano y me va a acompañar en un tema fundamental para nosotros y no solamente a nivel de Puerto Rico en realidad, sino de América. Es la doctora Adelfa Serrano. Ella es investigadora del recinto de ciencias médicas especializada en malaria y paludismo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Para todas aquellas personas que se preguntan por qué es importante tratar este tema el día de hoy, algunas personas dicen que hoy es el día de la concienciación sobre el paludismo o la malaria y además de eso hacen mención. Hay países en los que no se ha erradicado. En Puerto Rico sí, pero hay otros en los que la malaria o el paludismo continúa activo y con todo el auge de la pandemia del COVID-19, algunas brigadas de prevención han tenido que detenerse, doctora. ¿Por qué es importante hablar de malaria y paludismo al día de hoy? La malaria o paludismo como se conoce en América es una enfermedad que afecta a millones de personas, numerosos países en las áreas tropicales y subtropicales. Por ejemplo, el último reporte de la Organización Mundial de la Salud indica que en el 2018 se reportaron 228 millones de nuevos casos, 405 mil muertes, casi medio millón, mayormente niños menores de 5 años en África. La mitad de la población mundial, 3.2 billones de personas están a riesgo de infección. Por eso es una enfermedad de gran importancia mundial. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud la colocan la enfermedad parasítica número uno por el número de muertes y enfermedad que causa. Eso es una cifra realmente importante, doctora, sobre todo ahora cuando el mundo ha tenido que detenerse y cambiar lo que era la dinámica no solo social, familiar, laboral, debido a un virus, sino que también debe preocuparse por otras enfermedades que de alguna manera son importantes para la región y que con el tema de la detención de estas brigadas de prevención, pues se puede ver un incremento en el número de casos. Efectivamente, eso es lo que temía desde el inicio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud y es lo que está ocurriendo. Al enfocarse los esfuerzos en el control de la pandemia y olvidarse de malaria, han resurgido los casos. Y se espera un aumento en número de casos y de muertes en este año debido a eso. Hay muchas personas que hablarían de que en Puerto Rico no hay malaria, no hay paludismo, pero ¿por qué es un tema preocuparse acerca de esta enfermedad y su existencia en América, doctora? Primeramente, es una enfermedad de importancia mundial. Y segundo, y más importante para nosotros, en la isla de Española, en Haití y en República Dominicana hay malaria, que son islas vecinas y tenemos mucho intercambio. ¿Por qué es importante? Porque en Puerto Rico tenemos, la enfermedad la transmite un mosquito y ese mosquito existe en Puerto Rico. Entonces, esperemos que nunca sucede, suceda, pero debemos estar alerta. Porque si viene una persona infectada y un mosquito la pica, la forma de transmisión es que el mosquito pica a la persona infectada y luego pica a otra persona y se transmite la enfermedad. Y ese es el riesgo y el temor. Había escuchado, doctora, incluso había leído en la página de la Organización Mundial de la Salud, ellos tienen una actualización de algunas preguntas y respuestas, justamente en la que relacionan el tema paludismo y COVID. Y uno de los incisos o de los párrafos que llamó mi atención, decía que lo alarmante también o lo preocupante en realidad, para cambiar esa palabra, es los síntomas. Que ambos presentan síntomas quizás similares, sobre todo en cuanto a fiebre, y que es importante tenerlo en consideración. ¿Cuáles son los síntomas, verdad? Para aquellas personas que no han escuchado acerca del paludismo o la malaria, de alguna manera cómo, si esos síntomas persisten, si ha habido alguna evolución, algún cambio. Los síntomas más significativos ocurren, el parásito tiene un ciclo de vida bien complejo. Y los primeros días la persona puede que no tenga síntomas. Pero cuando el parásito invade las células rojas, se transforma y se replica dentro de las células rojas. Ese parásito se replica y rompe las células rojas, se liberan muchos parásitos que invaden otras células rojas o se convierten en formas sexuales. Esto sucede de forma cíclica y síncrona. Cuando esto sucede, se liberan compuestos que ocasionan fiebre, sudoración, escalofríos y sudoración, lo que se conoce como paroxismo en malaria. Y esto ocurre dependiendo de la especie. Si es Plasmodium vivax, cada tercer día. Plasmodium falcíparum no es tan síncrono, pero más o menos tres días. Si es otra especie, puede ser cada cuarto día. Y la persona tiene estos síntomas bien fuertes, que son también fiebre y escalofríos. En el caso de Plasmodium vivax, hay una forma que se queda durmiendo en el hígado y después de años, meses, por mecanismos todavía desconocidos, se despierta y vuelve a la persona a tener los mismos síntomas. Por eso es que se habla de que puede ocasionar una confusión. Importante es hablar de este tema, doctora, además para conocer si existen tratamientos, si hay la posibilidad de que aquellas personas que puedan verse afectadas por el paludismo o la malaria pudieran tratarse, ¿no? Se pueden tratar y hay unas cuantas drogas aprobadas que se usan. El problema es que el parásito ha desarrollado resistencia a prácticamente todos los medicamentos. Entonces, cuando una persona presenta síntomas, hay que buscar en la página de CDC cuál es el profile de resistencia de los parásitos allí. Porque la droga más usada y más económica, que es cloroquina, la mayoría de los parásitos son resistentes a cloroquina. Entonces, hay tratamientos, pero hay que ver qué tratamientos y se usan más de una droga para evitar que surja la resistencia. Además, para evitar que se transmita a otra persona. Hay una sola droga que mata las formas que se transmiten. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta. Porque una persona, después que tiene la malaria, le pueden quedar unos días las formas en sangre que el mosquito puede tomar y transmitir a otra persona. Dependiendo aproximadamente 10 o 15 días. Doctora, en cuanto a los avances y las investigaciones que se han realizado, ¿qué drogas, verdad? ¿Qué resultados han arrojado estos análisis, estas investigaciones de posibles nuevas formas de tratamiento que pudieran ayudar y contribuir quizás a erradicar por completo esta enfermedad? Doctora, hay un esfuerzo bien grande a nivel mundial por desarrollar nuevos medicamentos. La última droga o medicamento que salió al mercado es artemicinina, que salió en los 90. Y ya los parásitos son resistentes a artemicinina. Entonces, hay muchos laboratorios enfocados en desarrollar nuevos medicamentos. Mi laboratorio es uno de ellos. Nosotros encontramos una proteína, vamos a decir, que es, uno le dice un blanco, donde puede buscar compuestos que inhiban esa molécula y se para el desarrollo del parásito. Estamos en la fase de descubrimiento todavía, tenemos publicaciones y patentes, pero todavía no está, o sea, para poder llevar a humanos hacen falta varios pasos. Y aunque hemos adelantado mucho, todavía necesitamos continuar y obtener fondos para continuar hasta que se pueda aplicar a humanos. Hasta ahora tenemos siete compuestos que tienen potencial de desarrollarse en medicamentos. Eso se ha hecho acá, en mi laboratorio en ciencias médicas. Doctora, muchas personas se preguntarán y al mismo tiempo se harán esta interrogante con todo el tema de la atención sobre la pandemia y el COVID-19. ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Continúan en proceso? ¿Siguen activas en este momento? Es difícil continuar. Gracias a Dios, yo he podido continuar porque hacemos, en este momento estamos haciendo mucha investigación en sílico, en computación, y hemos podido continuar. Pero, y se pueden hacer algunos experimentos, pero no hay la misma flexibilidad. No pueden estar todas las personas en el laboratorio, hay ciertas restricciones. Nuestros colaboradores, que tenemos colaboradores en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, no pueden recibir estudiantes para entrenarlos, porque, por la pandemia. No es que aquí no se haga, es que uno siempre está buscando la última tecnología disponible. Y lo que hace es, pues, mandar a los estudiantes a ese laboratorio para que aprendan y esa tecnología se transfiere a Puerto Rico. De momento eso no es posible. Claro. Pero, uno continúa la investigación y busca qué hacer para no dejar de investigar. Usted es líder en el tema de investigación y cuenta con un equipo que además se da a la tarea de no olvidar que esta enfermedad está presente en muchos lugares, en muchos países, y afecta a muchas personas. Es una búsqueda continua. ¿Cómo ha sido para usted poder trabajar y además contribuir desde lo que sabe y desde lo que es para poder encontrar una posible solución, una erradicación, una cura, o tan siquiera un tratamiento más efectivo? Siempre, desde que era estudiante, quise trabajar en algo que, nunca quise ser médico. Yo quería hacer investigación y quería trabajar en algo que pudiera ayudar a las personas. Entonces, yo digo que, aunque sea un granito de arena que uno ponga en las playas del mundo, estás haciendo algo para ayudar. Muchas gracias, doctora. Además de esto, le quiero preguntar, ¿por qué es importante continuar adelante y seguir vigilantes y además pendientes de este tema en el mundo? ¿Por qué debe preocuparnos también todas estas enfermedades que aún continúan vivas y no centrarnos solamente en el COVID-19? Por empatía, porque una enfermedad que causa medio millón de muertes, mayormente niños menores de 5 años, es algo muy grande. Pero aparte de eso, puede ocurrir. Vivimos en un mundo global. No estamos aislados del mundo. Miren lo que pasó con esta pandemia. Esta enfermedad es más difícil de transmitirse porque necesita el mosquito. Pero, por ejemplo, en Puerto Rico existe el mosquito. En Florida existe el mosquito. Y en Florida se han reportado casos de transmisión de malaria de una persona a otra. Alguien que viene de África con la enfermedad, están los mosquitos, las condiciones apropiadas. Y en uno de los reportes hasta 5 personas se infectaron. O sea, es algo que nos afecta a todos, especialmente en este mundo que vivimos, que todo es global. Muchísimas gracias, doctora. Qué honor poder conversar con usted. Gracias por concedernos este tiempo, por acompañarnos hoy, día en el que además se hace ese llamado a la concienciación sobre el tema de la malaria y el paludismo en el mundo. Y ¿sabes por qué escogieron este día? Dígame usted por qué escogieron. Porque Luis Alfonso Laverán, en el 1880, describió en un día como hoy los parásitos en la sangre de un paciente con fiebre. Un día como hoy comenzó a hablarse acerca de este tema. Exacto. Pero en el 1480. Hace unos añitos atrás. Qué gusto, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Además de eso, por continuar y liderar desde la figura femenina y además preparada y comprometida con empatía y con el mundo acerca de estas investigaciones sobre la malaria y el paludismo, conversamos con la doctora Adelfa Serrano, investigadora de Recinto de Ciencias Médicas especializada en malaria y paludismo. Muchísimas gracias a ustedes.